Mírame Mírame Cuenta la vida que resumo por prohibida, cuéntale Que te muerro la barriga y apurando el cigarrito de después Cuéntale Que te vieron morconear con él en las redes sociales Voy buscando Tuvas posturas Apagando De flujos de cobertura Tú me miras despacito y me sonríes Luego me doy media vuelta Para intentar no rotar Esta noche me he puesto con cartetines Dos sábanas y calor Las tonterías que haces me dices que vivo Te doy lo que pides Lo que te gastarás mejor Me miras como si fuera un tarde En la cara de pronto te digo Según como me mires Mejor que te largues de aquel cual desito estarás más a gusto Mejor que te largues de aquel cual desito estarás más a gusto Y un par de colegas Y un par de colegas La nevera vacía Los limones Enchocados Me miras como si fuera un tarde En la cara de pronto te digo Que te pides Chau 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 Gracias por ver el video